Empezamos nuestro peinado peinando el cabello hacia atrás en una coleta. Vamos cepillando poco a poco hacia atrás a la vez que vamos desenredando el cabello. Seguimos cepillando y vamos levantando nuestra coleta hasta realizar una coleta alta, de esta forma. Una vez lo tenemos a la altura que queremos, empezamos a pulir con nuestro otro cepillo para que nos quede perfecta. Vamos puliendo con la ayuda de nuestro cepillo y una vez lo tengamos bien pulido, sujetamos con una gomita. Una vez tenemos nuestra coleta alta, lo que vamos a hacer es, utilizando un relleno para moños, atravesamos nuestra coleta y lo vamos a sujetar a la cabecita con un par de horquillas. Cuando ya lo tenemos sujeto, dividimos nuestra coleta en dos partes y cubrimos el relleno para moños. Una vez cubierto, sujetamos con una goma y comenzamos a enrollar el restante de cabello alrededor de nuestro moño para que nos quede bien pulido, sin ningún sobrante de cabello. Vamos enrollando los mechoncitos alrededor y sujetando con horquillas hasta que quede todo bien pulido. Una vez tenemos todo el cabello recogido, pasamos a la parte divertida. Utilizando un limpia pipas de color negro, vamos a enrollarlo alrededor y vamos a ir creando pequeñas patitas de araña, doblándolas de esta forma. Como veis, enrollamos alrededor del moño y creamos como una forma de pequeño triangulito, creando así la forma de las patitas de araña. Vamos repitiendo el proceso, hemos utilizado cuatro limpiapipas para crear nuestras ocho patitas. Una vez las tenemos, con la ayuda de este trocito de papel fieltro, colocamos encima del moño y sujetamos con una goma de esta forma, creando así el cuerpo de la arañita. Ahora procedemos a pegar unos ojitos divertidos a nuestra araña. Y una vez los tenemos pegaditos, ya tenemos nuestro peinado listo. Este sería el resultado final de nuestro peinado loco de araña, ideal para Halloween. Como veis es un peinado muy fácil de hacer, además de que queda muy divertido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, os dejaré los links en la cajita de descripción.